Y esta es la versión 3, para el 666, es el comando, el macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía que le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía que le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666, el apodo me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer, oyendo el aparato al tanto, nomas checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato, de varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano por si se arman los vergasos, abran paso Ando en las brechas de la Lima, carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, el gatillo la metralleta, agachan la mirada si ven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas, con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña, los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana, andamos albergazo se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo, con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro, varios saben en la Lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El pompa flechas bien armado hasta la chanclas, cargas su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce, siempre dando pruebas al señor y el jefe 11 Mi primo el 02, yo sé que también la brinca, de tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una croca en la piernera, bien bélica la pechera, listo pa' darnos un tope Con lo que sea el 23, el se crementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato, porta un FN Scar de tambor 60 Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas, un M16 el Charlie se arrime en corto Con sus fantasmas por si se arma el alboroto, varios equipos pero puros peligrosos Los churros traen calibre pero del 308, al tiro estamos decididos, alocado con puro bandido A Zabache con el fierro de fuera a mitad del vidrio Más tardamos en hablar que en lo que llega la plebada a los P1 También pilas a la primera llamada en la famosa, activados todos para cualquier cosa Lo que ordena en mi apá, el hormiguero se alborota Largas y cortas pa' defender el terreno, patrullando a las órdenes vengo escuchando el vato Para una guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Le quedo raza, para el 6, 66, la versión 3, y un saludo de parte de él Para el P1, para el cannabis, para su compadre el 15, para el güero y el basúa Para los taquizas, para el tolín infante, pa' los pájaros, pa' los pumas, pa' los cauques y los vampis Para el chiquiqui, pa' los jokers, pa' los chiquis, pa' los serpientes, pa'l caimán Para todos los que traen la camisa bien puesta, pa'l kamikazi, pa'l padrino, pa'l pollo Que anda zumbándole a Los Ángeles, California, el macabélico El comando exclusivo Yatusa Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla, soy escorpión 9 pa' toda mi raza Artesanales de blindaje no traspasa, que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que para eso yo trabajo, de las 150 soy el encargado La federal carreta, Vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Reviene el power que traemos en la maña Por la Benjamín Gaona, Siembro Plaza Tres, cuatro días lo que dura en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto, Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se miran los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo Y si el topón sabe que 9 va primero Permiso, permiso, si le pico al radio Que les entre los tiriquen todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos Pa' andar pendientes y que no topemos guachos Mi gente coordina y me cuidan mis pasos Y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super fajas de aquí traigo Cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, va adelante y no paro Y mi corrido de comandos alterados Soy la chimichanga y déjalo bien claro Que soy el 9 y Scorpion, yo soy un mango Y paro de comandos Aer Fields Y paro de comandos Y paro de comandos Y paro de comandos Soy de la tropa del infierno Del infierno, las monstruos con calaca y cuernos, ya bien que vion dos del cerebro, dos de morir no tengo miedo, del infierno, bien tienen controlado el pueblo, ahí va el chamuco quieren verlo, bajo la muerte iba de negro. Batallón de sicarios, así los quiso nombrar, por algo son del infierno los hijos de satanás, andan cuidando a mi apa, no me lo hagan enojar, si le dan adrenalina todo se empieza a quemar, ya se han topado a mi equipo, saben que ronda por ahí, que hasta parecen marinos por las banderas que traen, a simple vista es igual, pero son puro anormal, tambores, cuernos de chivo, bufandas de musulmán, todos con táctico equipo, los que lo cuidan sin sueño, con sus demonios pasea de nuevo, Boliona Laredo, su deportivo corriendo risueño, olvida los males, allá donde se revuelca el que se llevó a mis carnales, vaya pa'l barrio le da, por si lo ven patrullar, iniciales del cartel, la minaje artesanal, flamas en frente y atrás, van con cincuenta y demás, sobre muerte la encomienda, esos sicarios los mando satan. Tengo el pueblo tranquilo y eso se nota, lo saben, si se escucha mucho ruido, nomás no salga a la calle, te andan dejando sin carne, pues les encanta el desmadre, póngase verga a la verga, lo mando con mi compadre, siempre traigo novedades, hasta nacionales, la andas cagando, ya sabes, te vas con to'y animales, camuflajeados iguales, chamuco y su chamuca, les las flamas las iniciales, abreten corto porque... La tropa del infierno, del infierno, las monstruos con calaca y cuernos, ya vi en Gedeon 2 del cerebro, vos de morir no tengo miedo, del infierno, bien tienen controlado el pueblo, ahí va el chamuco, quieren verlo, va con la muerte y va de negro. Todo está bajo control, todo está bien controlado, por ahí varios de corbata me quieren ver capturado, habitamento acoplado, yo los espero equipado. Ahí venemos bien encascados, bien endiablados, M16 a mi lado, se van a topar al diablo, los ando venadeando. A sus seis la muerte le hace compañía, chingo de artillería, las monstruos, cascos, piñas, chamuco le salía. En el casco el pacto de la compañía, sus diablos lo seguían, matar poder tenía, siempre lo repetía. Dijo que en paz descanse el viejo, que ya descansen aquellos que dieron su alma en los eventos. Va a bastar pelón, soldado, kamikaze y tanga, que el viejo nos jala pa'l infierno y otra vez nos guante. Maldita mi suerte, pero ya que hacía, salí del infierno, por ahí me querían. Yo soy el chamuco, ya me conocían, pero el pata de gallo me hizo sangre fría. Maldita mi suerte, pero ya que hacía, salí del infierno, por ahí me querían. Yo soy el chamuco, ya me conocían, pero el pata de gallo me hizo sangre fría. Sabrá que traen con la barca, pero con ella se marcan los códigos y calacas, olor a hidro y gabachas. No traigo a nadie en las cachas, si yo soy el que los mata, póngase al tiro en la plaza, turista ya lo traigo en salsa. Vamos a sentir el topón, los voy a arter y quemar, restan en néctar y pensaron que estaban en Irak. Bien que retumbe el escar, dos tones, un barretal, la 5-7 fajada, maldita su personal. En la ciudad de las montañas me paseo, de Alfa pa' la River, de la River pa' Laredo, 24-7. Lutada 2020. Que en paz descansa el Fer, otro Lucifer, pinche loco te recuerdo y sonrió a pesar de que vamos a arder. Y se la cura el güey, me llevo un churro y si regreso es porque... Soy de la tropa del infierno, del infierno. Las monstruos con calaca y cuernos, ya vieje de hondos del cerebro. Podré morir, no tengo miedo, del infierno. Bien tienen controlado el pueblo, ahí va el chamuco, quieren verlo, va con la muerte y va de enero. Me la tenían aplicada, me la pelaron, me extraña, ya vieron que no es un juego. Por mí dio la vida el baba, se fue cuidando mi espalda, nunca tiró la camisa, pero el equipo contrario. Varios sintieron una chamuquiza en putiza, se arrima el comandante llegando. Muchos saben dónde se revuelca el diablo. Un chamuco soy, en carne y hueso estoy. De la que fuma es no go, de los demonios soy pariente. Aquí en la tierra un delincuente, control total son la noreste. Mi batallón es de la muerte, aquí no más nadie se mete. Y ahí quedó raza, es el macabélico, 2020, puro del récords, puro de él a la verga. Chamuco, ya sabes, es el macabélico, el del comando explosivo. La copa del infierno, y un saludo, para la mera verga. Aquí andamos, oiga, al bergazo. Sí, de firma, porque ya que nos está esperando, este mellón. Aquí le gusta con el pierro y para allá. No, hombre, la cuatro mil aquí viene echando al aire, lo que se mira, la verga, una verguiza. Por cierto, ¿de qué venimos los deciéndonos al bergazo? Por una isla, por una isla, vamos a salir. Cuidando la plaza con mi cuerno voy, soy el castor para accionar. Bien firme, cuidando siempre a mi carnal, bien puesto pa'l topón. Recuerdo a mi padre lo que dijo él, cuídate bien, aquí ando yo. Y llevo consejos que me dio el señor, afirma, soy castor. Llevo tiempo jalando aquí en la mañana, mi sanjudal me protege de malas. El rifle bien terciado aquí lo tengo, para el mudroso mandarlo al infierno. Un tiempo también estuve anexado, pero eso para mí quedó olvidado. Hoy ando con la frente siempre en alto, por la paquiza y yo estoy respaldado. Soy hermano del paquito y eso téngalo bien claro, aquí tenemos palabra y somos bien respetados. La plaza es nexarpato, yo la cuido y la protejo, tengan cuidado conmigo porque yo soy bien violento. Cuidando la plaza con mi cuerno voy, soy el castor para accionar. Bien firme, cuidando siempre a mi carnal, bien puesto pa'l topón. Recuerdo a mi padre lo que dijo él, cuídate bien, aquí ando yo. Y llevo consejos que me dio el señor, afirma, soy castor. Con mi corta pajada por donde ando, limpiando mi terreno de contrarios. En control y en progreso con mi radio, patrullando sin miedo me la paso. Por mi familia respondo, me cuida un ángel del cielo, a mi padre lo recuerdo. Y en el corazón lo llevo, aquí yo estaré con ellos, porque no voy a rendirme. Yo soy un hombre de guerra, me defiendo con fusiles. Y aquí ya quedo la combia del castor, pa' que la pongan pa' bailar. Pa' que suene por toda la ciudad y también por las brechas. Cuento con apoyo de mis hermanas, que aquí estoy yo pa' cuidarlas. Mi carnal borrega anda en la orilla del río, lo verán. Hijo mano, hijo mano. Hijo mano. Hijo mano. Gracias a mi viejo yo aprendí, que la humildad es sinónimo de grandeza Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie, ya me hace mejor que muchos Y que la vida es difícil, si la miramos de esa forma La escuela que me dio mi papá, fue mejor que la de cualquier otro salón de clases Que el camino al éxito no es fácil, pero puede lograrse Puro pa' adelante, el sobrino me dice Al otro día me levanto en la mañana, enhorabuena un contacto me llama Pa' trabajar como todos los días, mente fría, así es la vida Madre mía no tenga cuidado, tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron, aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado, tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron, aprendí ser disimulado Y no bajo bandera, firme sigo hasta el día que me muera Y es que a mi no se me sube como ya lo hace cualquiera Como olvidarme si mi mente me recuerda que mi casa se mojaba más por dentro que por fuera Tiempo trabajando nada ha sido en vano, poco a poco se alejaron aquellos que hicieron daño Fui progresando al pasar de los años, sin olvidar que me bañaba a un ladito de los caballos Y yo no soy malandro pero no mal lo que es Un saludo para aquellos que critican sin saber Para aquellos que dijeron que en las buenas y en las malas Pero no se les olvide quien fue el que les puso alas Me protejo, me alejo de aquel que me juega Treco y si algo yo tengo de sobra te diré soy bien derecho Hay que ser bueno con el que muy bien se porta Aquí tienen a un amigo que amistades ya hay muy pocas El puesto yo me lo he ganado, no fue regalado Estudié en este pedo hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó Le agradezco, ya verá que no se equivocó El puesto yo me lo he ganado, no fue regalado Estudié en este pedo hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó Le agradezco, ya verá que no se equivocó Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Y doy gracias por todo, batallamos pa' lograrlo Mucha gente nos estima y el apoyo bien brindado Saludos pa'l moreno, nunca se agüita conmigo Y para el güero ya sabe que aquí cuenta con un amigo Soy de los dos laredos, de los dos tengo respaldo En la F250 por la capia ando zumbando Puedo ser sencillo pero no se llen por eso Que al que se pase de verga lo dejamos tieso No me gusta andar hablando pero lo voy a decir Ray no más por si alguien quiere levantarse contra mi Tengo buenas amistades que la rifan bien machín Le sugiero que se abran si no se quieren morir Cambiando de tema este negocio es puramente el 7 Al chile ese es mi número de suerte Vale más la palabra que un puñito de billete Siempre con la frente en alto como me enseñó mi jefe Jefito no te agüites al rato vas a salir Si supieras tus consejos me motivan bien machín Sé que me dejaste a cargo no te vas a arrepentir Tu chaval lo anda en millón siempre me acuerdo de ti Madrecita de mi vida aquí vas en mi corazón Sé que a mi y a mi carnal nos tienes en oración Pero siempre nos cuidamos siempre que voy a hacer un trato San Judita nunca me dejes abajo Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaro Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaro Aprendí ser disimulado Oye Ya tú sabes quien más El pinche Macabelli El del comando El comando exclusivo Esta vez Para el sobrino Y un saludo de parte de él Para el gatillo Para el chavalo De las gemeses Para el freak Para el carnal En especial pa'l moreno Que siempre me ha brindado su apoyo Siempre está cuando se le requiere Pa'l jefito Que ya sabe que aquí lo seguimos esperando El chile gana diego El comando exclusivo Les presenta Pa'l sobrino Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaro Aprendí ser disimulado En la sierrota Venimos los rechangos Salimos equipados Con orden de matar Si se atraviesan Saben la consecuencia Mis huercos tan alertas Blindadas Ellos traen Algo ilumina En esa caravana Y ya saben de cual Traen poco verde Y así nos distinguimos Al orden de mi papá En esa mancha El barre sacan Bajos con placa Pa' dar batalla 3-0-8 Calire que yo porto Cuando ando patrullando También con un escar A barretazo Reventando contraria Ninguno se escapaba De eso no aseguraba La 109 La 109 Aquí ya quedó marcada De tanto vergazo Nos enfrentamos La neta casi diario Abriendo punta voy A echar el esbala A tirar el esbala No se escapaba Me aseguraba Y suena Los par Y como no El Jair Salud Nos saltó un chelo Como el que nos quitaron Cuando empezó la guerra Miraban el mostrón También el pancho Fueron muchos balazos Aguanto barretazos La placa se cayó En el armario Hoy tengo mi chaleco Y ropa militar Si dan la orden Mande la ubicación Que en corto voy a llegar Cuernos tronaban Chingo de balas Tocas quemadas Cuerpos sin taras Cuerpos sin taras Sin miedo a nada Ya les tocaba Les disparaba Y no queda nada Cuerpos sin taras Cuerpos sin taras Y no queda nada Cierro y metal Cierro y metal Quitando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice Cierro y metal Cierro y metal Conocido como el griego Está listo para accionar Cierro y metal Cierro y metal Quitando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice Cierro y metal Cierro y metal Conocido como el griego Listo está para accionar Aquí andamos al peronieto Y la corta mía siempre me la llevo Y a mi equipo granadero Siempre va a poner me muevo Y es que ya se dieron cuenta que me atrevo Me presento pa' mi gente Soy el griego Estoy en guerra Y ese problema yo te lo resuelvo Al que ganches torcionando Donde quiera te lo vuelvo Es que me paso de verga Con esa maldita gente Soy aquel que los deja Como piñatas en el puente Colgados Que soy un delincuente No lo admito Ya maté mil animales ¿Dónde hará el dueño del circo? ¿Será que tiene miedo Que le salgan los vergazos? ¿O será que ya lo sabe? Si lo miro lo destazo Es normal Dicen que me porto como animal Porque soy un salvaje para matar Es que yo siempre he sido bueno Pero putos me hicieron encabronar Yo no me ando con mamadas Puro fierro y metal Es mi lema Los hago sufrir hasta que se mueran Y amputado Te los dejo en pedacitos A la verga Les pongo narcomanta Algo narco cultural Algo así más o menitos Donde se alcanza a mirar Fierro y metal Fierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dicen fierro y metal Fierro y metal Conocido como el griego Está listo para accionar Fierro y metal Fierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dicen fierro y metal Fierro y metal Conocido como el griego Listo está para accionar Me paseo por la tía Me la paso patrullando Mi super 38 Toro con casco espartano Le meto el fierro Cualquier puto que se cuadre No me importa el tamaño Cualquiera le parto a su madre Ya me gustó este pedo Al chile No tengo la culpa Mis privados son de ambiente Con chingo de prostitutas Tengo dinero Y pues también soy mujeriego Pero no cualquiera Tiene los lujos Que tiene el griego Controlo manejo Dirigiendo este negocio Y muchos me tienen miedo Porque yo soy bien plagoso Baneando con mamadas Ya lo saben Soy el culpable De que las calles Estén llenas de sangre Ya ando y no me aguito Somos pura gente recia Nomás puro trabajo Y peso tengo inteligencia No le atoro a lo loco Todo llega con paciencia Vieron como disfruto Cuando corto las cabezas No nos vamos Aquí andamos Que le salgan al topón Tengo todo un arsenal Y más pólvora que Japón Así que no hay mucho rollo O aténgase a consecuencias Porque pa morir nacimos Se toparon con la bestia Fierro y metal Fierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dice Fierro y metal Fierro y metal Conocido como el griego Está listo para accionar Fierro y metal Fierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dice Fierro y metal Fierro y metal Conocido como el griego Listo está para accionar Y aquí está raza Para el griego Y un saludo de parte de él Para todos sus mercenarios Puro Noreste Es el comando Exclusivo El macabélico Oye Para toda la raza de él Que anda zumbi zumbi Néctar Lima Chau Puro Noreste Me jala el finecito Siempre a pistear Que soy el aferra Asterricen por ahí Que nunca me controlo Para tomar Y mientras no daña a nadie Nada está mal Ya casi es de noche Y no voy a llegar Hoy toca un amanecí Acabo de cobrar Y es que todo bien crudo Me fui a trabajar Mañana ya me la curo En la playa Pa' acá Y de aquí pa' allá Me ven bailando Y de allá pa' acá Me ven cantando Y de aquí pa' allá Me ven bailando Y de allá pa' acá Me ven cantando No tengo ni dinero Y quiero un pascual Tiempo a una de doscientos A completar Sé que mañana De esto me voy a olvidar Que se traigan a los Farnas Para tocar Por feria no paramos Si está de más Si se acaba la TV Vamos por más Disfrutando la vida Y qué más da Una noche de loquera Para bailar Y de aquí pa' allá Me ven bailando Y de allá pa' acá Me ven cantando Y de aquí pa' allá Me ven bailando Y de allá pa' acá Me ven cantando Me voy pa' la zona centro Quiero un pascual Que sean las del paquito Me gustan más Y ya llegó el compa junior Me va a corvear De todos los matabolsas Del hombard Y no se me agüite Nadie les voy a invitar Y denle todo pa'l baño Chupaquia Si se acaba la bolsa Pando por más Aquí hasta el que nos pone Le tocará De aquí pa' allá Me ven bailando Y de allá pa' acá Me ven cantando De aquí pa' allá Me ven bailando Y de allá pa' acá Me ven cantando Crash on beat Oye Oye El pinche macabélico Esta vez Así nomás Así nomás Quedo viejo Ahí va sin mucha crema Nomás pa' que aprenda No se deje llevar Por la apariencia Que se enseña No soy de problemas Ojalá y me temas Y aunque no lo aparento La callosa fue mi escuela Yo sé que está cabrón Por eso discretón Mi jaleta piñado Tengo finca de fresón Tengo muy pocos amigos Ninguno son del montón No ocupo mencionarlos Ellos saben quiénes son Para qué me pongo triste La vida es pa' vivirse Disfruto bien machín Como si tuviera quince Parezco de la high Bueno así la gente dice Si acaso traigo lentes al chile Son pa'l despiste Me gusta ir a las discos Los antros bien macizos Me subo al VIP De la va del saborcito Sigo siendo canijo Yo por la feria Yo por la feria ni me fijo El dinero va y regresa Por eso nunca me agüito Entiendan Miren chavalones No se ofendan En puro carro negro Se pase a la mera verga Me ven como si nada Que no mato ni una mosca Conocen de mí Lo que yo quiero que conozcan Hablan y hablan Nunca paran de hablar Que si traigo carro nuevo Que si trabajo legal No me gusta andar diciendo Yo los dejo con la duda Que la envidia es tan curiosa Que por eso se los toma Con todos me río En nadie confío Mi jale bien sordeado Me tapiño Así yo siempre he sido Con nadie tengo parecido Con todos me río En nadie confío Mi jale bien sordeado Me tapiño Así yo siempre he sido Con nadie tengo parecido Bastos así con mi carácter Ya no hay tanto Nomás le pego al verga Pero andamos al verga Sancuditas me encomiendo Pues al chile eres mi santo Yo le rezo Cuando salgo Llego y cuando me levanto Un saludo pa' mi raza Que la anda zumbando Recio Pa'l comandante Escucho Gracias por el aprecio El commander P90 Carnalito Ya tu sabes Con usted yo estoy bien puesto Lo que diga Lo que mande Pura de etiqueta azul Bucanita con Red Bull Soy el diablo Aunque muchos me confundan Con Jesús Tranquilito me la paso Pa' no levantar sospecha Pero estamos bien al tiro Con la gente que me aprecia Jugando todo Nectar Me gusta andar de carolo Que si controlo Yo si controlo Me miran en las discos Pero puro VIP Soy malandro No se dejen llevar por mi perfil Un saludo pa' mi jefe Que se me encuentre en el cielo Pa' mi jefita Que sabe cuanto la quiero Para mis adoraciones Esos son mis chavalitos El Axel Y que no falte saulito Con todos me río En nadie confío Me jale bien sordeao Me tapiño Así yo siempre he sido Con nadie tengo parecido Con todos me río En nadie confío Me jale bien sordeao Me tapiño Así yo siempre he sido Con nadie tengo parecido Es el comando exclusivo El pinche macabélico Oye La firma Y esta va El Tusi Ya tu sabes Y un saludo de parte de él Para el Beto de la Malia Pal Guicho Pa' los cuates de la Holga Pal Chano Pal Saleta Pal José Torres El nuevo cuadrito Pal Kevin Y pal Iker Castillo Pal comandante Comino Y pal Maico Que descansen en paz Pa' toda mi raza Ellos saben quienes son El Tusi Y aquí salió la toñiza patrulla Y aquí salió la toñiza patrulla Todos van con tiro arriba Y accionan Con chaleco y fornitura Los miran Son de Scorpion 17 Así no más Soy el diablo en mi trabajo Y lo saben Que tengo rato jalando Eso también En moritos la zumbamos Ahí nos ven Con armamento pesado En las duras Él Y la toñiza radica por acá Y vienen escoltados Por gente que es muy brava Y son felones Para siempre tirar Pura troca plaqueada La que se ve circular Comandante Toñito Así no siempre estará Cuenta con los altos mandos Para todo controlar Es el señor 19 Que controla la plaza Estamos pa' toparnos Con lo que se nos venga En las blindadas Venimos Todos al tiro Vengo con el mani Y el buitreno Deja vivo Cuidando el terreno No conozco el freno Amarro y destazo Si no pregúntale al negro En un deportivo Voy con el marino Un perico bueno Del terronas Y me enchisco Pamarón y el Dani A las seis Y los ocupo Personal bañado Y la línea es del equipo Y aquí yo vengo En Berguiza Pa' cuidar Mis sectores El oriente Y aquí andan Las manchitas Que protegen A mi apa También me brindan Apoyo Pa' pelear Soy Toñito En mi trabajo Y lo saben Que tengo rato Jalando eso también En moritos Las zumbamos Ahí nos ven Con armamento pesado En las duras Y la Toñiza Radica por acá Y vienen Escoltados Por gente Que es muy brava Y son felones Para siempre tirar Pura troca Plaqueada La que se ve Circular Comandante Toñito Si no siempre estará Cuenta con los altos Mandos Para todo Controlar Es el señor Diecinueve Quien controla La plaza Estamos pa' toparnos Con lo que se nos venga Diecinueve Cartel del Golfo A la orden Un po' escorpión Un po' escorpión Un po' escorpión Vamos jefe Y entes pa' la victoria Y entes pa' la victoria Y entes pa' la victoria Hay pa' los que pensaron Que me había quedado abajo Seguimos facturando Y más recio que nunca El regreso Del famoso Sánchez La versión 4 Pero yo zumbando voy Me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankenstein Pero yo zumbando voy Me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes como Frankenstein Parajeamos los de a veinte También los de a cien Esto es ilegal Pero no va a perder Brillando como siempre Esto es lo que yo sé hacer El camarote ha parqueado Ya traigo un Mercedes Benz Tú quieres ser como yo Joto Tómbate el rollo ato Ando atristado con los míos Yo no soy del montón Sé que llamo la atención Con este pinche esclavón Yo soy Azira Ponte verga No te arrimes homeboy Ando al millón loco En mi negocio salgo a diario Mi jefe y todo el pirata Siempre tiene de la Jairo Acá anda al cien también Y caminamos con él Es de los firmes que me apoya Doy la vida por él Que me quieren conocer Pero ya no quiero amigos Feliz soy con lo que tengo Y los que tengo conmigo Y no por nada lo digo Es que yo Azira me cuido Y aunque me miren malandro Soy un presón precavido Mira de todo he vivido De abajo salí del nido Y hasta ya tengo diploma Cosa que nadie ha tenido Dicen que soy presumido Pero por algo lo dicen Se le nota la envidia Y eso que nada le dicen Soy el famoso Luis Sánchez Burberry, Versace, italiano Mi porte es bien Gucci, elegante Que soy yo un maleante Pues no me conocen Yo puro pa' adelante Nadie impide que yo goce Pero yo sumando voy Me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero Y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes Como Frankenstein Pero yo sumando voy Me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero Y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes Como Frankenstein Arriba del Mercedes Escuchando mis rolitas Próximamente la de mis anjuditas Me la paso sumando Disfrutando como ahorita Pues mañana no sabemos Si la muerte nos visita Mi familia es primero Es todo lo que quiero Si me los tocan hay pedo Yo por ellos mato muero Bien consciente del apoyo Que me brindan todo el tiempo Ahí viene lo bueno El negocio va perfecto Mi cadena mamalona Le puse mis iniciales Así nomás quedó Pa' que estos putos les cale Dos, tres chavalos Que de mí siguen hablando Cuando mis trabajos Siguen generando Me desean el mal Porque me está yendo bien Muchos me quieren parar Yo no me voy a detener Trabajo por eso tengo Yo no estoy pa' impresionarlos Diosito los bendiga Ya no le hagan caso al diablo Yo casi no hablo Mis acciones lo demuestran Mis amistades son pocas Pero se aprecian Nomás con mi princesa Y esa nadie me la toca Soy el famoso Luis Sánchez Cuidadito aquí se te van Yo yo sumando voy Me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero Y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes Como Frankenstein Pero yo sumando voy Me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero Y mi Mercedes Benz Haciendo puro verdes Como Frankenstein Yeah, yeah Oye Y hay que arrasar Este en comando exclusivo Sí, sí, sí El macabélico Yeah Afirma Esta él El regreso Yeah, yeah Y la versión 4 Yeah Del famoso Sánchez Y un saludo de parte de él Para su carnalito el José Pa' su jefita Pa' su jefito el pirata Que los quiere un chingo Pa' Sabiel El güerito Pa'l paletoso Rocha Pa'l Fabri El de la uña bélica Pa' la gringa Pa' la lana amador Y pa'l mentao David Pa'l pistolero personal El zurdo malo Del chacón Pa'l demonio Para el club De trocas y carros Del comando exclusivo Para el Freddy Castañón Y pa'l Berni Castañón Y pa'l Rolando Treviño Y pa'l rapero más délico Ya tú sabes Y como no Y como no Voy en un deportivo Zumbando recio a más de cien Con una del dieciocho Con un setenta Un pase también Me gustan operadas Y en el vasito Traigo una miel Árabe me apodaron Siete mujeres Quieron también Siempre ando negociando Siempre pegando Me ando a mirar Y cuando agarro espacio Si no es en Santa En playa Bagdad Por el valle de Texas En antros caros Me vengo a estar Con una de bocana Y un pasecito Pa' comenzar Con una de bocana Y un pasecito Pa' comenzar El deportivo Va a pasar Con un tierrito Pasionar En playa de Mazatlán En rutas en Culiacán En la trail a los Canam Con una güerita atrás La badichi pa' empezar Hoy nos vamos a enfiestar Y aquí andamos Con todo menos Con miedo Compa Yair Y como no Y como no Por el valle de Texas Donde hay círculo Me han de mirar San Joditas Me cuida Me abre camino Doy mi lealtad Me ha acompañado Una rubia Bien operada Esas me gustan Con mi corta pajada Bien precavido En lo que salga Traigo un buen aparato Para las rutas Traigo un Canam Ese es mi juguetito Un deportivo Y la King Ranch Brito con un whisky Con mis amigos Pa' celebrar Ha habido altas y bajas Pero aquí sigo Sin marcha atrás Ha habido altas y bajas Pero aquí sigo Sin marcha atrás En botado me verán Me reje la camisa Los negocios se me dan Y hay billetes Pa' gastar Con un cuadrito Pa' rascar De pescado La escama El árabe Me apodan Y parezco De Dubai De aquí le llamo el compañero Y con la pluma Que prenda Ánimo Y con mano Y con mano Ea Por aquí le llamo el compañero Ataque Con un país Ni se peu O sea Tu Le llamo el compañero Te amo Lo que tu Me Te amo Te amo Ya lo trae, aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae, con su blindado, a veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo, no nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Me andan siguiendo, yo ando alerta, mis tracas albergazo, traen de la que los despierta A veces voy pa' la guerra, me la rifo en esas vueltas De los que van conmigo, el chile varios, no regresan, no, no regresan Ten tu corta y abróchatele en la pierna, ando albergazo porque ahí anda la sedena No estoy en el play, ¿quién va a quitarme a las estrellas? Una 38 pa' todas partes que entran, y sus sicarios a mi apa no te lo sueltan Como si nada, el te equipado hasta en el depa y afuera Los blindados de un señor que se respeta, no nomás manda, también va y se parapeta Y se lo roba si tiene que darles prueba, traigo un ristrón y son blindados y las cierras No mucho rollo, siempre traigo lista negra, si está callado no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza Anda de civil pero las órdenes respeta, porque ando con la mera verga en varias camionetas Aunque lo mires calladito te controla, no parpadea cuando saca la pistola En pelotera soy el que parquea la troca y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan, ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chavalo, mi escuela va en la cabeza, yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo Ya los trae, aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae, con su blindado, a veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo, no nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Yo ocupo guachos porque soy adrenalina, estoy bien correteado acá en Laredo y en Coahuila El de la R se pasea por Nectar Lima y de seguro en una balacera es de perder la vida Y así me ven en un blindado en Tamaulipas, bien uniformados, laminadas, pura pickups Chingo de monos, tiene como 80 zicas, sumale otros 20 civilones, la racita Y si acaso me ves empecherado, parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando, no se me despegue el pollo, el Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado, el huicho está loco, puro huerco correteado Cayó racita, río verde reportaron, cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culeamos que no salen, ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue la 9-2 y la González, ahí estaba el chiricuazo tirándoles con el barres El Willy le vale, caile yo con mi track el chore parapetado en la calle En la 9-2 y el trono te los escamé con madre en las costillas traigo el norte Porque sabes que jalo para el cártel, mi primo el Tony que me tiraba un paro De los que se quedaba desvelándose en el carro y lo recuerdo Junto a la raza que tumbaron, porque ellos sin saber que andaban escoltando al diablo Ya no hablo, un M16 el que me cargo, bandar original pongo las rolas del macabro A veces a la brava, a veces con mi rosario les encargo Todos albergazos, digo el mando Y escuelto de seguridad, traen puro scar, nunca se desarma, parece militar Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad, no estoy jugando GTA Pero me pongo verga modo realidad, allá anda el huerco y el quilico El lugo y el negrío zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mijo Y aunque les dio sus vergasos, mi soldado fue abatido Porque no me quito, insisto Balas incendiarias parecía el día del grito A la vez, maldito, calladito Júntate conmigo y a la guerra los invito El Morris de Alfa, no se cansa El Choco está guardado, pero demostró que raza A veces puro monte, pero donde sea campa la rampla Pura pinche laminada con cajas Y no lo paran cuando ponen el folclor Porque le danza ya todo color Su capucha se alista pa' la lucha Gente mucha, ya ando endemoniado Saco el M y los asusto Y esta va a dedicar Para el de la R Pal mando R Para el de la R Nuevo Laredo, Tamaulipa Y un saludo Pa'l Kiko Pa'l Leteo Pa'l Kike, vida loca Pa'l Chevy Pa' todos los chukis a la verga Pa'l Garcero Pa'l Jaso Pa'l Torrión Pa'l Quince Pa'l Güero Cheto Pa' todas las oficinas Pa'l Marinado Pa'l Puré Pa'l Tuntún Pa'l Cotoco Pa'l Tomate Pa'l Ranchero Oye El Macabélico Pa'l Torrión Pa'l Razo Que ando zumbi Donde Ya saben Eh, 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 eh La 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 Me esterció mi cuerno, me bajó una col Ráfagas al viento que ya amaneció Traigan más lavada, por favor Porque andamos festejando Quemando llantita en el malecón Subo a las morritas en el gladiador Y aquí me anda sorbando un pacón Juga para reventarlo Le agradezco al cielo por donde estoy Duplicando verdes también kilos Crezco y crezco así soy yo Para eso nacimos Traigo escuela del señor Del sombrero hay tranquilón Aventado y pa' la acción Sin temerle a nada Los paquetes ya llegaron Y las pacas reventamos La empresa sigue mandando Y el jefe sigue ordenando Zumbando las drogas se miran pasar Van cuidando al viejo no pueden fallar Andan los paquetes saben traficar La vuelta la coronamos Le agradezco al cielo por donde estoy Duplicando verdes también kilos Crezco y crezco así soy yo Para eso nacimos Caigo escuela del señor Del sombrero hay tranquilón Aventado y pa' la acción Sin temerle a nada Los paquetes ya llegaron Y las pacas reventamos La empresa sigue mandando Y el jefe sigue ordenando La empresa sigue mandando De sangre pesada Pero lleva la vida calmada Y el ruido de un 5-0 Siempre avisa su llegada Los lentes que cargo No son pa'l sol pensando Bien ondeado Y el humito lento Se miran como se va elevando Pura ropa fina Y ahora que me encuentro Aquí en la cima Se divisa en varios lujos Que antes aquí no tenía Y hay que tomar las plebes Están locas por bailar Solteras están Ya trajeron Pisto Se dice que todo Ya está listo Y sonó el celular Jalense a tomar Mis compas Están subiendo Instagram Que ya va Año verga Y que la fiesta Ya va a comenzar Y arriba Y arriba la M y la B viejo Su compa Beto Valenzuela Dos compas Dos compas al tiro Neta que soy bien agradecido Que en buenas y malas nunca hay fallas Siempre están conmigo Siempre están conmigo En la rueda nacido Campo 60 Fueron mi espinino Y en la bicicleta Por las calles Me vieron seguido Y diamantes por tal Se miran brillar Un gallo también Se le ve forjar Y los hilos rojos Siempre por tal No pueden faltar Billete de manso Hay para gastar Y una de moed Se va a destapar La noche se vino Míos amigos Me voy a enfiestar Sus sutidós Sus am introduced De la luz Su am Su am Su am Su am